La estrella colombiana femenina de género urbano llega a Yo me llamo, yo me llamo, Alessandro, Karol G. Yo me llamo Karol G. Dice que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste cuando yo te hacía pom, 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 pom. Y lo tengo haciendo fila mientras que tú intentas dar pom, 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 pom. Mi cama suena y suena, eh, 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 eh.